Bienvenidos a la clase de inglés. La institución educativa privada, hogar infantil de moral, presenta a su profesor inglés, Miss Carlita, en la segunda edad de la escuela primaria. Bien, el tema de hoy es la profesión. El tema del día de hoy son las profesiones. El objetivo de la clase. La ordenación de la profesión. Vamos a aprender el nuevo vocabulario de las diversas profesiones. Main sentence son first person o singular. Y también vamos a elaborar oraciones en primera persona del singular. Ok, instruction number one. Answer this question. La pregunta es, who and I? ¿Quién soy yo? I'm a doctor. Yo soy un doctor. Who and I? I'm a police officer. ¿Quién soy yo? I'm a police officer. Yo soy un policía. Es como diciendo, adivina quién soy. ¿Quién soy yo? I'm a doctor. Who and I? I'm a police officer. Repeat. Who and I? I'm a doctor. Who and I? I'm a police officer. Activity number two. Listen to the song. Ok, espero que les guste esta canción. My profession is the best. Mi profesión es la mejor. Working, working with no rest. My profession is the best. Working, working with no rest. My profession is the best. I'm a firefighter. I'm a firefighter. Clang-a-lang all day. I'm a firefighter. Clang-a-lang all day. Ready for work. No time to play. Working, working with no rest. My profession is the best. Working, working with no rest. My profession is the best. I'm a dentist. Drill and drill all day. I'm a dentist. Drill and drill all day. I'm a dentist. Drill and drill all day. Ready for work. No time for play. Working, working with no rest. My profession is the best. Working, working with no rest. My profession is the best. I'm a chef. I'm a chef. Mmm, mmm, mmm. Stir and stir all day. I'm a chef. Mmm, mmm, mmm. Stir and stir all day. I'm a chef. Mmm, mmm, mmm. Stir and stir all day. Ready for work. No time for play. Working, working with no rest. My profession is the best. Working, working with no rest. My profession is the best. Yes. Ok. Espero que les haya gustado la canción. My profession is the best. Mi profesión es la mejor. Instruction number three. Repeat this vocabulary. Ok. Ya anteriormente has visto dos profesiones muy importantes. Como doctor. Yes. El doctor que hoy en día, pues, está ayudando mucho con los pacientes de COVID. Y the police officer. El policía. También que está cuidándonos, indicándonos que no debemos salir de casa. Ahora te presento otras profesiones. Nurse. Nurse. Es la enfermera. Ella apoya al doctor. Firefighter. Firefighter. Teacher. Teacher. Ahí está su miscarlita. Waiter. Waiter. Ok. Dentist. Dentist. Chef. 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 Instruction number four. Match the pictures to the profession. Como ya conocemos el vocabulario de las profesiones, ahora vamos a relacionar la imagen con la palabra. Number one. Teacher. Number two. Number two. Police officer. Number two. Firefighter. Number three. Number four. Chef. Chef. Number five. Dentist. 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 Number six. Doctor. Number seven. Nurse. And number eight, y finalmente number eight, tenemos a waiter. Yes? Okay, very good. You are the best student. Okay, instruction number five, may send it. En esta instrucción, tú vas a hacer oraciones en primera persona. For example, todas las oraciones van a comenzar con I'm a, I'm a teacher, yo soy un profesor, o yo soy una profesora. I'm a dentist, yo soy una dentista. Okay, I'm a waiter, yo soy un mozo. Con las ocho profesiones que hemos trabajado, tú vas a hacer ocho oraciones. Ya te di el primer ejemplo. El orden es el que tú creas conveniente. Okay, students, what do you learn today? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? The profession. Yes, es importante aprender las profesiones. Ustedes cuando crezcan ya, van a elegir la profesión que les gusta. ¿Yes? Entonces, espero que les haya gustado la clase. See you next class. God bless you. Que Dios los bendiga. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.